Principalmente exigimos la salida del actual rector y actuales autoridades universitarias, puesto que ellos han violentado la ley orgánica de la universidad, su reglamento y la normativa universitaria, cometiendo crímenes y delitos que están tipificados en el código penal. La universidad estará tomada de manera indefinida, no habrá acceso para clases ni para nada. ¿Sones aquí en Ciudad Universitaria o en los demás centros regionales? Esto será paulatinamente, dentro de poco, los días siguientes los centros regionales también estarán tomando sus acciones respectivas. La reelección, puesto que estas mismas personas son las que han llevado tiempos dañando a la universidad. El día, en este momento, la universidad se encuentra en su peor momento. La matrícula que registra la universidad, de seguir así, este año, se registrará la matrícula más baja en las últimas dos décadas, comparable solo con la matrícula del año 2001. Desde que entró el actual rector, a la fecha se ha reducido en un 87% la inversión en infraestructura y tecnología. La universidad está precarizada y cada vez van apuntándole a la privatización. Por eso necesitamos que se sigan los procedimientos establecidos en la ley para elegir nuevas autoridades y que estas nuevas autoridades obedezcan al beneficio de los estudiantes y de la población en general. ¿Qué es la universidad? Gracias por ver el video